Sala de parejas Recibamos a la doctora Ana María Polo ¿Hasta dónde puede un hombre exigirle a una mujer tener relaciones sexuales? Iván, que pase el próximo caso Este es el demandante, José Hernández Quien le exige a su amiga que tengan relaciones sexuales O le pague todo lo que él le ha regalado Esta es la demandada, Ayamilés López Quien aduce que no le pagará porque ella nunca lo obligó a que le comprara nada Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de parejas ¿Cómo están? Buenas Bueno, vamos a ver, José, usted es el demandante Sí, señor Explíqueme sus alegaciones y lo que exige Mire, acá la descarada está hace ocho meses Que me está un engaño tumbándome a mí miserablemente ¿Tumbándole qué cosa, señor? Tumbándome el dinero, paseo, regalo caro Hace ocho meses Pero usted es su novio, ustedes son pareja Ella me está engañando con que va a hacer algo mío Y hasta ahora todo el cuento y guagüina Guagüina, esa es nueva, no la había habido nunca antes Explíqueme eso de la guagüina ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo cree usted que tienen una relación? ¿Cómo pensó usted que había algo y no hubo? No, porque ella me dio indicios de algo No, yo a ti nunca te doy indicios de nadie Aquí el único descarado eres tú El bobo eres tú Por favor Ajá Yo a ti no te he puesto un cuchillo en el cuello Para que tú me la compres Porque mucho más satiado poniéndote tangas Y provocándome que están dándome el pecho Tú lo que eres es un descarado y un falta de respeto Yo a ti nunca te he puesto un cuchillo en el cuello Y te he dicho cómprame nada Tú me llamas ¿Qué vas a hacer? Pero me lo insinúa Pero me lo insinúa Señores, hagan silencio A ver, Ayamili Si tú me puedes ayudar un poquito a entender Cómo nació esta relación entre ustedes Porque yo sigo sin entender bien El señor es chofer de limosina Sí Y él explica que una vez Te recogió a ti y otras amigas en la limosina Ustedes llamaron a un servicio de limosina Sí Y él era el chofer que vino, ¿verdad? Efectivamente Bien, entonces tú y tus amigas se montaron en la limosina De ahí, ¿cómo pasó a que el señor tiene tu teléfono? Ok, yo nosotros cuando nos montamos en la limosina Lo vi, obviamente, porque era el chofer Y bueno, me cayó bien Empezamos a conversar ¿Pero te cayó bien y te gustó o te cayó bien? Bueno, me cayó bien Me cayó bien Me llamó la atención como hombre Simpático, no sé, agradable Bien Me pidió mi número de teléfono Se lo di, me ha llamado Pero bueno, de ahí empezó a llamarme él A llamarme, a vipiarme Me decía que quería salir conmigo Bueno, hemos salido, hemos conversado Hemos compartido Me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, no, voy al mall A comprarme algo Voy de compra Iba conmigo, me lo compraba Yo no lo permitía Porque eran cosas muy caras Y yo al final sabía Que él iba a venir exigiéndome demasiado Pero bueno, me decía que no Que de parte de él no había interés Que él no estaba apresurado Con ningún tipo de relación Más allá, ¿no? Y entonces, pues nada Yo lo acepté Pero ya últimamente Yo no sé ni por qué vine aquí Y él que piensa Que porque me ha regalado algo Y que me voy a acostar con él Yo no soy una prostituta Lo que es un descarado Y un falta de respeto Pero un momento Un momento Pero ¿a qué viene el empujón ese? Porque este es un descarado No tiene que estar diciendo Que si yo, que si me lo ofrecí Que si aquí, que si ella Me cayó bien como un hombre Como si a usted le pueda caer bien Otro hombre Es normal Él no tiene que estar diciendo Que yo me lo ofrecí Yo no me lo ofrecí Bueno, pero vamos a hablar Porque fíjate Las mujeres y los hombres Todos sabemos Que si Si él te compra una Coca-Cola Eventualmente Ok Yo no he dicho Si no aclaras bien la situación Pero bueno Si él no me hubiese interesado Yo no le hubiera dado Mi número de teléfono Pero entonces te interesó Como hombre Me interesó como hombre Existió la posibilidad De que románticamente Te involucraras con él Efectivamente Pero decía que la fuera A buscar a su casa Por la noche Para pasearla en el limoncín Que no es mío De una compañía Yo a arriesgarnos mi trabajo Por la descarada esta No señor Usted lo hacía Porque le daba la gana A usted No, porque ella me llamaba Y porque usted pensaba Que iba a llegar a algo Más allá Porque yo soy todo Porque yo así Porque yo así Porque yo así No, porque no soy todo No, tú lo dices Porque tú quisiste No, porque también a las mujeres Bueno, está bien Entonces ve y búscate Una p***ada a ella Yo no me voy a acostar contigo Aquí el único descarado Eres tú Iván, por favor Párate atrás de la señorita Que tiene la mano muy larga Parece que está un poco alterada Alterada porque tú me estás Haciendo alterar Evita que vuelva Con el empujoncito Porque es que Eventualmente el señor Se va a virar Le va a meter un casnatón a ella Eso es lo que pasa Cuando uno le da golpe A los demás Pero no me está Provocando A que los demás Ten el golpe a ti Me está ofendiendo Sí, pero no para Que tú le des un golpe Él te está ofendiendo Con palabras No con manotazos No lo hagas No lo hagas No leyeron en el periódico Hace poco Que ahora las mujeres Son más violentas Que los hombres Pero es que ellos Ofenden más que con una mano Sí, pero no es que No hace falta Los golpes no llevan a nada Lo he dicho mil quinientas veces Entonces vamos a ver Llegaste a la conclusión De que el hombre Se comportaba muy bien contigo Sí Pero no te gustaba suficiente Para tener una relación Efectivamente Tenía que conocerlo Tenía que hacérselo saber Pero en ocho meses Estafándome No, yo no lo estoy Estafando a él Yo a él no lo estoy Estafando Porque yo a él no le dije Te voy a dar esto No me diga Toda la plata que me he gastado Con ella Rentándole casa en la playa Con las amigas José Lo ha hecho José 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 ¿Usted es casado? ¿Usted es casado? Sí, es casado A mí me dijeron Que él era casado Dice él que no ¿Eres casado? No Dice él que no ¿Seguro? Seguro Si la señora de José Nos está oyendo Que por favor llame Dice él que no ¿Y qué idea te dio a ti De que si tú le comprabas Cositas a ella Y la llevabas en el carro A pasear Eventualmente Ibas a llegar a mojar Porque eso es lo que tú Ibas buscando Porque ella me estaba dando Encapié Se me sentaba con las patas abiertas Se abría el escote No, no es cierto No, no es cierto ¿Cómo le voy a hablar Cierto es lo que se merece? Cierto es lo que se merece La tinta a esta Yo tengo 21 años Y yo me he visto Como una joven de 21 años Me gustan los escotes Me gustan las azales ¿Y tú? ¿Qué edad es tu? No es culpa mía Es la vida que me enseñó ¿Y tú qué edad tienes? Él tiene como 90 años ¿Qué edad tienes tú? Yo también 45 ¿Qué? ¿Eres un viejo verde? No, seguro Soy un hombre joven ¿Eres un viejo verde? No, ¿qué es? Hombre joven ¿Por qué no 45? ¿O una niña de 21? Si tú todavía mira Que corro de aquí a Miami Bici a pie Entonces no te lamentes Si tú estás segura ¿Qué exiges tú? ¿Qué vienes a exigir aquí? Que me devuelva todo lo mío Que le he regalado Todas esas prendas ¿O que se acueste conmigo? ¿Cuánto? Como tres mil y pico pesos Chávez yo en el fenómeno Está arriba ¿Cuánto? Como tres mil y pico pesos Aquí el único fenómeno es tú Que eres un feto más formado ¿Y si no te pagas qué? O que se acueste conmigo No, aquí se va a acostar contigo El coño de tu madre Tú, descarado ¿Qué demanda legal es esa? Eso es su problema En media hora, vaya En media hora En media hora En media hora Espera un momento Para hacer un disco rayado ahí Qué simpáticas las demandas Que llegan aquí Yo quisiera saber Qué idea se hacen los seres humanos De que legalmente Un árbitro, un juez Puede ordenar A que ella se acueste contigo Qué estupidez es esa, mi hermano Qué estupidez es esa ¿Y entonces qué hago? ¿Qué haces? Perdí mi dinero con gusto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quiere que te diga lo que hagas? Sí Voy a tomar un receso en este momento Piénselo, piénselo bien Para que cuando te diga Lo que hagas Sí Te lo pueda decir con calma Ajá Te lo pueda decir con conciencia Y tú me puedas entender bien ¿Ok? Dame un recesito ahora Un segundito nada más Para yo Hacer conciencia de lo que te voy a decir El hijo no Ella me lo prometió Después de la pausa Claro Porque no soy bobo ni berraco Exige que ella le devuelva Sus tres mil dólares Tres mil doscientos dólares O se acuesta conmigo Porque ella me lo prometió Ayamilis Porque José es el chofer de una limosina Y un día recogió a Ayamilis con unas amigas Les dio un paseo en la limosina Ahí hizo conexión con Ayamilis Ella le dio el teléfono Y por un periodo de ocho meses Se han estado viendo Él le ha estado comprando cosas a ella Ella lo llama y utiliza sus servicios de limosina Y él a final de cuentas Viene a demandarla a ella aquí A pedir Que le devuelva Porque ella me lo prometió Un momento señor No, yo a ti no te prometí nada Un momento señor Estoy nada más que resumiendo su caso Usted viene demandándola aquí Y le exige una de dos cosas Lo exijo no Ella me lo prometió Usted exige en su demanda Una de dos cosas Claro, porque no soy bobo ni berraco Exige que ella le devuelva sus tres mil dólares Tres mil doscientos dólares O se acuesta conmigo Porque ella me lo prometió O se acuesta conmigo Mira que bien Que bonita la demanda del señor José Aya Milis por su cuenta Dice que ella lo conoció Se sintió atraída A él le pareció un hombre simpático Y bueno Ella está en todo su derecho De llamarlo Y si él quiere pagarle Pues le paga Y usar la limosina Si él quiere puede hacerlo Ella no le puso a él Ninguna pistola en la cabeza Para que le hiciera las cosas que él hizo Bien Ese es el resumen más o menos De la situación de ustedes Efectivamente ¿Sí o no? Sí, perfecto Ese es el resumen Bien Bueno Vamos entonces aquí A conversar un poco Sobre La relación entre los hombres Y las mujeres ¿Hasta dónde puede una mujer Seducir a un hombre Y parar Y no llegar al acto sexual? ¿Y hasta dónde puede un hombre Complacer Comprar Complacer Darle todo lo que una mujer Quiera sin tener que pedirle Que se acueste con él? En otras palabras ¿Es correcto que usted Haya tomado esas acciones Tan bonitas De llevarla en la limosina Y de pagarle cosas en el mall? Claro, porque ella me estaba prometiendo cosas Con la única Con el único propósito De que al final de cuentas Ella se acostara con usted Es correcto que un hombre haga eso Claro Porque nadie hace nada Y por otra mano Es correcto que una mujer Permita reshiva De hombres No, pero es que yo siempre Yo siempre se lo negaba todo a él Mentira Ella me lo prometió Ella me lo prometió Ella no te prometí nada Tú eres una descarada Aquí el único descarado eres tú Tú eres una descarada Y una vividora Aquí el único vividor Y descarada Tú eres una descarada Lo que tú eres Me imagino que ahora sí Toda la posibilidad de acostarse Se acabó Porque vaya Con esa mojita que se ha andado ahí Este ve muchas telenovelas Sí El ve muchas telenovelas No, yo trabajo de noche Hasta las 4, las 5 de la mañana Levando todas estas falsantas A pasear en South Beach Falsante eres tú Falsante eres tú Y descarada El ve muchas telenovelas En vez de haber corrido Ese dinero que te gastaste Arreglarte la dentadura Ah, sí Eso es lo que tenía que hacer Eso es lo que tenía que hacer No hubiera sido mejor gastado Ese dinero Eso es lo que tenía que hacer Hubiera sido mejor gastado Perfecto Llevándola a los mejores restaurantes En Miami Eso es lo que tenía que hacer Yo te lo pedía Haga silencio Fíjese señor Le voy a negar su demanda Porque es absurdo Me devuelvo mi dinero Te calla la boca Ese dinero usted se lo regaló De tonto No, yo no se lo regalé En ningún momento Que tonto que fue usted Parece mentira Que tenga 45 años por gusto Usted tiene 45 años por gusto ¿De berraco? Porque tiene la inicia De berraco Ah, qué bien Usted lo dijo No lo dije yo Lo dijo usted Parece mentira Que a los 45 años Usted llegue a pensar Que comprando Comprando Iba a conseguir Que ya se acostara con usted Ya me prometió Para acostarse con una mujer No hay que comprarle nada No, yo en ningún momento La he comprado Nada que comprarle Ay, cállese la boca ya Le niego su demanda Ahora te voy a decirte una cosa Te vas a ver enredada En estas situaciones Muy a menudo ¿Y mi dinero qué? ¿Y mi dinero qué? ¿Quién me lo da? Tú no me lo gastaste Porque te dio la gana No, no me dio la gana Ella me prometió Ella me prometió De acostarse conmigo Ay, viejo, por Dios Son promesas en el aire No seas tonto tú No me digas Haga silencio Ojo contigo Que te vas a ver envuelta En estas situaciones No, eso no va a suceder más Muy a menudo te vas a ver Eso no va a suceder más Tú también tienes que darte tu lugar No, pero es que yo me di mi lugar Ya tú sabes que los hombres Cuando te compran la Coca-Cola No, con gusto Teniendo tu demanda He dicho caso cerrado Aprende a hacer caramba Aprende a hacer caramba